Hoy el agua de Puerto Madero dejó su típico color desagüe y se volvió celeste, los pajaritos cantan con mayor fuerza en los bosques de Palermo, los panchos de la Plaza Constitución saben mejor que de costumbre y los grones que pululan por ese sitio venden objetos originales, increíblemente. Esto y muchas cosas más suceden cuando River gana los clásicos, simplemente el día mejora y se dibuja una sonrisa en todos los argentinos de bien. Y bueno, hoy es un domingo importante, no solo por el Superclásico que gana River, sino porque además hoy es el debate presidencial. A la hora que estés viendo este video ya habrá empezado el debate, donde esperemos y Javier Milei barra con todos. Les juro que soy futbolero, pero hoy domingo me resulta más sugestivo ver ese debate que el Superclásico que ya vimos todos. Y bueno, de todos modos vamos a hablar de la victoria de River Plate frente a Boca Juniors en la bombonera. O sea, ciertamente Boca con un equipo enteramente alterno, más eso no termina siendo un aliciente, digamos, para no celebrar el clásico en la vereda de enfrente. O sea, el rival puede hacer lo que se le canten los huevos. Si quieren incluso pueden poner al chiquito Romero de 9 y a Cavani de arquero. No pasa nada. River puso la pelotita al piso y a jugar nada más. Claro, dueño del partido, por supuesto, por distancia. Me parece y objetivamente daba para goleada, pero entre lo que erraban y lo que atajaba Romero, era una pared de por medio. No solo eso, River tuvo un gran hombre en su saga central que apagó el incendio cada vez que Boca acechó el área de Armani. Hablamos del chileno Paulo Díaz, uno de los hombres del clásico con diferencia, cortes fundamentales y cierre de calidad para la victoria sobre Boca, porque más allá de que Boca no tuvo un ataque apabullante en el primer tiempo, ya se mostró en un par de cierres que el chileno tenía un día preciso. Tanto de arriba como de abajo, Paulo Díaz fue ganándose el cartel de impasable y cuando Almirón hizo los cambios en el segundo tiempo con los que terminó jugando con Cavani, Jansson, Benedetto y Ceballos, estaba claro que se iría con todo a buscar el empate. Y en ese intento de atropellada, con más desesperación que ideas claramente, Paulo Díaz se sostuvo sin fallas. Más a nivel general la diferencia estuvo en el juego. River fue mejor porque construyó desde la salida a través de Enzo Pérez primero y Nicolás de la Cruz después. Los dos estuvieron siempre atentos a encontrar espacios detrás de Campuzano y superar las tibiezas de un medio con problemas para jugar y marcar como el que tenía Boca. Además, vulnerar una defensa que nunca dio seguridades, salvo el chiquito Romero en el arco que, repito, de no ser por Romero, acababa con goleada la bombonera. Y antes de continuar apuesta en 1xbet, excelente casa de apuestas con los mejores bonos del mercado. Con mi código billonario vas a poder duplicar tu primer depósito con hasta un 100%. El link de 1xbet te lo dejo en la descripción de este video. River se lleva este triunfo porque fue el que más quiso ganarlo, el que supo asumir el rol protagónico y el que pegó en los momentos justos. Porque si bien es cierto que el 1-0 llega de una carambola, remate de Enzo Pérez que se desvió en Salomón Rondón, el primer tiempo de Boca fue flojísimo, con jugadores distraídos y lejos del nivel de concentración que requiere un superclásico como Juan Ramírez y Bruno Valdés. Horribles ambos, probablemente la peor exhibición individual del 2023 del campeonato argentino. Y un gran responsable, claro, Jorge Almirón, que directamente fue un suicidio mandar un cuadro alterno para un clásico y si Boca no clasifica este día jueves frente a Palmeiras en el Allianz Parque, definitivamente habrá sido en vano todo lo que se armó para este domingo, para este clásico, habrá sido un desperdicio. Y siendo así que el técnico Senei se propuso una alineación de comienzo con varios suplentes que justificaron por qué perdieron un lugar en el primer equipo. El miedo a perder y el miedo a sufrir alguna lesión antes del cruce decisivo con Palmeiras en Brasil lo llevó a eso. Por esa parte lo entiendo un poco. Y cuando en el entretiempo comprendió que se había equivocado, quiso redimirse haciendo ingresar a tres titulares, Barco, Medina y X Fernández, que por ahí y debieron estar desde el arranque, pero entraron con el resultado 1-0. Eso sí, el entusiasmo y el empuje de Boca duró apenas cinco minutos. Cinco minutos, le conté, incomodaron a River en un momento del partido. Boca se llenó de ímpetu, más luego River se reacomodó y volvió a imponer su juego. Volvió a gobernar el partido en la bombonera. En eso Chiquito Romero se volvía figura y evitó más goles del millonario. Y bueno, vamos con el 11 de cada cuadro, iniciando por River Plate. Y de Michelli se armó un 4-2-3-1, empezando por Franco Armani. Y bueno, miren, no fue tan exigido como Romero, más tuvo algunas participaciones destacadas, como el mano a mano que le gana a Benedetto en el primer tiempo. También dio un disparo desde afuera del área, más que cumplidor en el clásico Armani, sin ninguna duda ahí. Y vamos a la saga donde ubicamos a González Pires, que estuvo sólido y seguro más allá de que hacía dos meses que no jugaba y por ahí en un momento se notó. De compañero estaba Paulo Díaz, del que ya hice un exordio hace unos minutos, un nivel superlativo del chileno que firmece en la marca y en el anticipo. Ojalá no nos haga la vida complicada cuando Perú les visite a Santiago nada más. Y la cerecita del pastel es que ganó una pelota que derivó en la jugada del primer gol de River, donde ahí Enzo patea, Salmón Rondó le choca y gol. Y en los laterales estaba por la izquierda Milton Casco, que por lo menos en la marca no tuvo inconvenientes. De hecho, Boca no atacó demasiado por su sector. Y en el otro lateral estaba Marcelo Herrera, que para mí fue de menos a más con el correr de los minutos y en el segundo tiempo tuvo un par de cruces muy buenos, aunque por ahí los centros pudieron ser mejores. Digo, me acuerdo que le quita una chance clarísima a Cavani en un centro, eso sí. Vamos al medio donde ubicamos a Enzo Pérez, el capitán de River, que de otro gran partido y estuvo a la altura de lo que significa jugar un superclásico. De hecho, el 90% del primer gol es suyo, ya que de él sale el remate y después se le rebota, se le desvía Salomón Rondón al venezolano. Seguimos con Nico de la Cruz, que fue un gran ayudante para Enzo, inicialmente cuando River empezó con ese doble 5. más Nico de la Cruz en el esquema fue bastante volátil, diría, porque después se fue para la derecha y terminó en el medio, es un todoterreno. Lanzini de enganche, el 10, el cual considero que jugó su mejor partido desde que llegó a River este año, se mostró, tocó rápido, encaró con atrevimiento y se encontró bien con sus compañeros, aunque en la definición Romero fue más, le ganó Romero. Seguimos con ese quiero barco por la izquierda. Inicialmente le costó arrancar, por momentos se dejaba caer solo, pero le dio el cambio de ritmo al equipo, sobre todo en el segundo tiempo, cuando River jugaba al contragolpe. Por el otro sector estaba Nacho Fernández, que estuvo entre paciente y cerebral y desenchufado, con poca intensidad ni influencia determinante en los metros finales, sin esa típica impronta que hay que tener en los clásicos. No hay mucho que decir de Nacho, sinceramente. Fue uno de los primeros cambios. Y por último vamos con el mamagüevo de Salomón Rondón, el autor del primer gol tras un rebote, y constantemente midiéndose ahí con los jugadores de Boca en el juego físico. De todas formas ya hizo más que Colidio sin ninguna duda, lo que erraba Colidio no puede ser. El once de River y vamos con la alineación de Boca Juniors y Almirón, armado un 4-1-4-1, bastante estrambótico y con casi todos los suplentes, menos Chiquito Romero, que por ahí pese a que le encajaron dos goles, que fue de los más rescatables del equipo de Almirón, la saga conformada por Bruno Valdés y Valentini, y acá podemos avizorar un contraste gigante, o no tan gigante tampoco. Porque por un lado Valentini tuvo un partido correcto, vamos a decir, mientras Bruno Valdés fue de los peores del partido junto a Ramírez. Flojo en la marca, muchas imprecisiones y dubitativo. Este es su último año sin lugar a dudas. En los laterales encontramos más suplentes. Sarachi, partido bajo, correlón por la banda, eso sí. El Chelo Weigan en el otro lateral, con Blondel por delante, no tuvo mucha salida el Chelo Weigan, se proyectó más en el segundo tiempo, en el que perdió más veces en la marca, les digo. Creo que Advincula tiene el puesto para rato, a menos que Boca traiga un lateral en ese lugar, porque en definitiva no da pie con bola. Subimos de sector y encontramos a Campuzano, de otro rendimiento escaso, verán que tuvo mucho despliegue, pero quedó muy solo, de hecho en el primer tiempo le ganaban siempre la espalda. Seguimos con Ezequiel Bulaude, fue otro punto fraco, muy aislado por la derecha y perdiendo en medio de fricciones. Después en un momento se tiraba para la izquierda, pedía la pelota y no le advirtieron y regresó a su sector. Estaba volando el tipo, no sabía dónde estaba. Después ubicamos a Juan Ramírez. Sin lugar a dudas, el mejor jugador de Boca hoy por hoy, creo que debería arrancar de titular frente a Palmeiras. Qué crack que tiene el equipo Ceneice, a tal punto que Almirón se dio cuenta de esto y lo sacó para guardarlo para el partido del día jueves. Y bueno gente, ya los estoy jodiendo, no sigo más con Boca Juniors, son todos horribles, son todos desprolijos y creo que al hincha de Boca, esto no lo debe tocar mucho o sí, pero a ver, porque Almirón con esta alineación no tenía como consigna principal llevarse el clásico. Tenía aguantar a River y si se puede ganarlo con alguna contra. Opción no era claramente. Entendiendo el contexto, más o menos podemos poner sobre almohadas esta derrota. Más o menos. Pero de ahí, si cae en esta semana, simplemente se acabó Boca Juniors, se terminó. Sin lugar a dudas tiene que empezar un antes y un después en la institución, por así decirlo. Por otro lado, ya en el segundo tiempo, después del gol del mamagüevo Salomón Rondón, bravo venezolano, ganar en la bombonera era el principal objetivo y por ello de Michelis termina armando una defensa de 5 y un medio de 4 con un solo hombre arriba que era Facundo Colidio. La apuesta era definir de contra el superclásico en un periodo donde ya Boca sí buscaba la paridad, por eso Almirón metía a Cavani y toda la gente, pero River lo controló en su área y lo liquidó en la otra. Colidio perdió el 2-0 después de una gran jugada colectiva y en el quinto minuto de adición Enzo Díaz tomó el rebote y no falló. Triunfo de la banda y esta semana estaremos expectantes nuevamente a la Copa Libertadores que ya se define a los finalistas para la final de Río de Janeiro en el Maracaná. Ya tengo los pasajes, ahí los mostré en las historias de Instagram, así que nada gente, abrazo gigante y nos vemos en un próximo video. Denle a la campana, ya saben, la campana de todas las notificaciones y si me quieren seguir... Betano es una de las casas de apuestas más grandes del mundo y con uno de los mejores bonos de bienvenida del mercado. Una excelente oportunidad para apostar y te ofrece un bono de hasta 50% en deportes con apuestas de 500 soles y en casinos de 100% con apuestas de 1000 soles. Con mi código BISHYO puedes empezar a jugar y divertirte en las apuestas en vivo que Betano trae para ti. El link te lo dejo en la descripción. En Instagram para ver, no sé, las historias o a Twitter donde últimamente estoy activo. Le dan nomás, ¿no? Ya, campana, campana. Chau.